Hola, acabamos de llegar al hotel, estamos en el Granlux, son como las 5 de la tarde, ven y salimos como a las 7 de la mañana, 4 y media, vale, José, aluden, vamos en el carrito de golf, y estamos como a 35 grados, hace mucho calor. Y no sé qué vamos a hacer ahorita. Llegamos, estamos en la terraza. Tenemos jacuzzi, ahí está Frida, la cocina y el cuarto. Hace muchísimo calor. En la noche fuimos a comer a este restaurante, se llama Gong, no tomamos video ni nada, pero ahí están las fotos. Más tarde de esa noche fuimos al santuario, a este lugar en donde hacen shows y hay luces, es súper bonito, no vimos ningún show, pero dentro de la semana planeamos ver uno. Gracias. 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 Gracias.